Allí están los árbitros, allí está Nubes, allí está Boca y hacemos silencio para escuchar a la gente. En el arco Ramiro Macaño, Méndez, Velázquez, Glavinovic y Ángelo Martino en el lateral izquierdo. 4-1-3-2 en Boca, Bray en el arco, Advíncula, Lema, Rojo el capitán y Blanco. El pitazo de Tello en marcha, ya juegan Nubes y Boca, pelotazo largo de rojo para Langoni, la cabeza de Glavinovic. Los Fernández, a usted que le gusta este juego, 4 Fernández. 4 Fernández, tenemos el remate, Bray, el remate de Ángelo Martín. Medina, ya tenemos mensaje, vamos a leer, arroba Bárbara Roskín, arroba Rulo Takkini, el pase para que se venga Langoni, Langoni, Merentiel, Langoni, arroba Bárbara Roskín, Medina, gol, gol, de Boca, gol. Correte que están jugando Martínez. Merentiel, 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 Merentiel para Langoni, Langoni, Macaño. Martino, será tiro de esquina para el Seneise. Espatar sobre el final de este primer tiempo. Martino, centro de Martino. Uy, el cabezazo. La quiso hacer para leer Ramírez. Bueno, en este momento, el señor Facundo Tello pita el final, en el coloso Marcelo Bielsa. Clarísimo, cambio de esquema. Bueno, muy bien el pitazo de Tello en marcha. La segunda mitad, aquí estamos en vivo. La señorita Bárbara Roskín. El cambio de frente de Ramírez. El remate, será córner. Le pegó Chiaverano, la primera que tuvo. Pega Zenón, el arquero, Langoni. Medina, el arquero, no fue nada. La pide otra vez. Medina, Langoni, gol. 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 Mendes, centro de Mendes. Panchito para pegarle. Panchito, afuera. Afuera el remate de Panchito. Tuvo el descuento González. Siguiendo este partido. Centro al área, el cabezazo hacia adentro. Velázquez. Cacha a Bue. La busca Velázquez. La mete Velázquez. Atención con el descuento. Fernández, gol. 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 De Nubes. Gol de Fernández. Gol de Julián. Al partido le quedaba un gol. Fue para Nubes. Que sueña. Lo hizo Fernández. Dos a uno. El centro la baja a Glavinovic. Le queda Velázquez. Qué bien. Ahora Boca para la contra. Mirá. Boca para la contra. Y lo define Zenón. Fabra la define Zenón. Fabra para Zenón. Lo define Zenón. Gol. Gol. Debo. Atrás, Beto. Torre del área. El centro de Villieve. Saca Lema. Había falta. Hay ventaja Ramírez. Brey. Ah, no. El gol que se pierde Ramírez. Méndez. Le pegó Méndez. Méndez. Afuera. El remate de Méndez. Se va a acabar el partido. El pitazo de Dárbito Tello. El final. Ha ganado Boca. Triunfazo del Ceneise. En el Marcelo Bielsa. En este atardecer en Rosario. Boca 3. Quien sabe de fútbol. Mira todas las ligas. Quien sabe de fútbol. Las mira en Fanatis. Lo que se va a acabar el partido. 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 Gracias por ver el video.